¡Hey! Muy buenas amiguitas, llamo que se como es ver chicos, nos ha encontrado de regreso al canal, estamos jugando nada más y nada menos que un poquito de Calvaland Regreso a la calvicie chicos, me disculpo por la ausencia en el canal de los pasados 3 días, estuve enfermito, ya estoy mejor, ya no me muero, por lo menos eso espero, eso me dijo el doctor Si me muero ya saben a quien demandar Y estamos de regreso, lo primero que quería hacer era volver a Calvaland, a Calvaland, Calvicieland Y acabo de salir de la casa y me acabo de encontrar con esto, un buzón, y tengo un libro Y no sé el nombre Calvo, ayúdame ¡Ajoy! Calvo, necesito ayuda para reparar mi barco, llevo varios días aquí atrapado en esta isla de Calvos y hasta a mí se me cayó el pelo Debido a esto, soy ahora Capitán Calvo, madre mía Vamos a ir a buscar al Capitán Calvo, a ver qué miércoles le pasa Mis cerdos han desaparecido Yo no quisiera echar culpas a nadie Ni quisiera que nadie, por cierto La gallina parió, porque Bueno, plumas de más, huevos, no tenemos ninguno Vamos a ir a donde está el señor A ver cómo podemos ayudar al señor Calvo El señor, perdón, al señor Capitán Calvo ¡Hostia! Lagazo, no puede faltar, un lagacito Cargando el mapa, no puede faltar, bien Nota que estoy jugando en mil... ¡Uf! Ahí está Un caballo, deja que cargue, vamos a caminar Ya que estamos tan cerca, vamos a caminar para ver si eso evita que se nos lague la madre Ya estoy trabajando para poder comprarme una PC Una decente Que me permita, pues, poder hacer Streamings y un millón de cosas Esta es esta vez, veremos Si mal no recuerdo, yo recuerdo en algún momento que yo vine por aquí Ahí está el Vegetta Calvo No me vengan a decir a Vegetta que me strikeé al canal Y ya estamos aquí Vamos a ir hasta... Hasta acá, hasta acá, hasta acá Por cierto, si alguno no había visto el video, hicimos un video con Steven en el que exploremos un poquito la ciudad Y todo eso, así que estamos aquí Vamos a ir a ver al Capitán Jack A ver cómo lo podemos ayudar Y vende comida también, así que vamos a ver Cómo podemos ayudar a este men Aquí está el Capitán El Capitán Calvo Hola Le acabo de dar click ¡Oh! ¡Ahoy! ¡Yo, mo' loco! Mi embarcación y yo sufrimos un misterioso accidente Y todos murieron de forma trágica Me encanta Necesito ir a por el tesoro Por eso primero debo restaurar mi embarcación Y encontrarme... Y encontrar una piedra misteriosa que según cuenta la leyenda Devuelve la vida a las gentes ¿Ok? ¿Te interesa ayudarme en esta misión, Calvo? Claro que sí que me interesa Gracias por ayudarme Para reconstruir mi barco necesito 64 de madera de roble 32 de cristal Y 32 lingotes de... Madre mía, loco Pero se te va, ¿no? Se te va muchísimo, muchísimo, muchísimo Bueno Pues vamos a comenzar aquí Necesito 64 tablones Lo que no sé son... Son tablones, así que son planks Ok De roble Roble... Roble es oak, ¿no? Es que tengo el... Tengo el juego en español, así que... Digo, en inglés Así que eso puede ser un problema serio Perdimos los cerdos Pero... Yo creo que es un poquito exagerado todo lo que nos está pidiendo Los lingotes los tengo Espero que valga la pena Porque si no... Pues se busca un lío Porque yo... Yo me deshago de él Pa' rápido Si hay que hacerlo Si hay que deshacernos de alguien Nos deshacemos de él pa' rápido ¿Y esto qué son? ¡Mira huevos! ¡Uf! Yo estaba buscando huevos Estos huevos los puedo usar... Dime que por favor... ¡Ah! Los puedo usar pa' hacer el chicken catcher, chicos Esto, esto ahora... Esto ahora se va a poner bueno, chicos Esto se va a poner bueno Vamos a sacar un poquito de madera Yo entiendo... Que esta es madera Aquí está el... El fazón Este, el pájaro raro este Ok... Tengo 26 Y yo creo que 26 se hace más que suficiente Necesito cristal también Y de hecho para el cristal vamos a aprovechar ya que estamos aquí Porque yo no tengo mucho cristal Así que vamos a conseguir el cristal Lo ponemos a cocinar 32 de cristal Así que vamos a empezar a coger un poquitito de... Eh... Arena para hacer esto El... El hierro no me preocupa porque tengo, si no me equivoco, un stack Que hice cuando estaba limpiando La... La construcción que tenemos atrás de mi casa La construcción, no, perdón La mina Cuando estábamos haciendo la limpieza minera Ok... Vamos a coger por lo menos 40 Solo por si acaso Necesitamos más Porque uno nunca sabe Y aquí hay un poco más Y de hecho debo tener arena de más En la casa Porque si mal no recuerdo Por cierto, la casa La casa se supone que está para acá, ¿no? Hostia Esto puede ser mi muerte Esto fue un lag El lag casi me mata Pero no vamos a decir nada Vamos de regreso Al pueblito Perdón, a mi casita Y si no me equivoco Mi casita está por acá Ya nos vamos a mudar próximamente, chicos Mira que hay otro cerdo Así que ya hay cerdos por ahí Ahí tenemos una gallinita Que de hecho Cuando pueda hacer Próximamente vamos a estar haciendo Para atrapar todos los animales Y esto, porque No, no llueva, loco En serio Qué asco Odio cuando lleven Minecraft, ¿verdad? Fue un poco tonta la vuelta que di Pero... Vamos acá No es de noche todavía, ¿verdad? No, todavía falta un poquito Así que vamos a poner a cocinar Escondernos aquí un poquito de la lluvia Y vamos a poner a cocinar La mitad de esto aquí No tenemos carbón No tenemos carbón, ¿en serio? Debo tener Ahora tengo un problema Porque se me olvidó La contraseña Hostia Se me olvidó la contraseña Del cofre ¿What? Tengo un problema, chicos Porque se me olvidó La contraseña Yo espero haberla apuntado aquí En... En mi co... Ah, sí la tengo Dios mío Ay, Dios mío Qué bueno que apunto las cosas Mira, esto es lo que tenemos, chicos Esto fue lo que conseguí A ver, es que tengo Seguro que tengo, loco Esto fue algo que conseguí Durante los primeros episodios Un poquito de exploración Realmente fue Era parte de un... No, no, esto no es, loco Es 32 que necesitamos 32 de esto Ah, la verdad que soy imbécil 32 de esto Cogí el carbón Vamos a dar esta madera por aquí Porque uno nunca sabe Y los huevos estos Para mí son legendarios Porque los vamos a usar Para muchas cosas Está escureciendo Así que ya podemos dormir Vamos a dormir aquí un momento Porque odio, odio La lluvia en este juego Si hay algo que yo detesto Es la lluvia Así que vamos Lo primero a Ir metiendo un poquito de fuego a esto Para que se vaya haciendo De hecho vamos a dividir esto Incluso más Para que avance un poquito La... La fabricación Y luego ya pues simplemente Es más que recogerlo Entonces vamos a subir arriba un momento Vamos a comer alguito Tengo que plantar unas zanahorias Tengo el... No, no tengo una hoz para plantar Bueno, pues podemos verificarla un momentito Si la tenemos Esto lo tuve que poner aquí Porque los cerdos Estaban intentando escaparse Pero ya que no hay cerdo Pues no me importa mucho Porque los cerdos murieron Así que... Galletas tenemos unas cuantas Y tenemos un gallo Así que... Eso me gusta un montonzote ¿Usted quién es? ¿Usted quién? ¿Usted? ¿Usted se aleja? Primero que le voy a decir Usted se aleja de aquí Caramba Entonces Necesitábamos los tablones de roble Yo espero que esto sea lo que necesitamos Eh... Yo espero que sea esto Ya... Ya veremos si no Entiendo yo que sí Esto Los lingotes Y... Oh, por cierto Que nadie... Que nadie se chive de la contraseña del cofre Que... Eh... Que los veo Aunque yo creo que Lo logré esconder bastante bien Ya, tenemos suficiente Bien Si no me equivoco Eran 32 Eso, vamos a... Podría haberlo hecho al revés Pero soy imbécil Así que... Barco, mira, perfecto Ya la tenemos Vamos a guardar todo esto Guardar todo el carbón Lo más importante es el carbón La tierra no me... Eh... No, 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 no Ahí estamos Lo más que me preocupa es el carbón Vamos a ir allá A... Donde el señor calvo A entregar esto Rápidamente Eh... No sé si hay recompensa por hacerlo Espero que sí Porque... Pues... Tampoco es que sea muy sencillito Suerte que tenía el hierro Porque si no hubiese tenido el hierro Pues hubiese sido un poquito Bastante complicado Porque... Es bastante hierro 32 es medio stack Uh... 32 es medio stack Y medio stack de hierro Regalárselo a un pirata Ahí que va a ser... Me huele a... A que nos van a hacer un scam Me huele a que nos van a escamear Pero bueno Alguien le... Alguien me... El señor... El capitán ese me dejó una nota Así que... Por lo menos sabemos Que tenemos a quien culpar Si no... Iremos al ayuntamiento Y nos quejaremos De que permitieron que nos escamearan Y pediremos que Nos devuelvan el dinero Y todo eso Yo estoy seguro que si no Podemos robarle Un poquito al quebo Sin que nadie se entere Madre mía Si que murió gente De verdad A ver capitán Ven acá Gracias Toma como recompensa ¿Qué me ha dado? Oh moneditas Con estas monedas Son las que se compren Perfecto Pues bueno chicos Muchísimas gracias a todos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya exploramos esto Hicimos la misión Del señor calvo Del señor capitán calvo Lo cual Está muy bien Y perdimos el material Sí, perfecto No, quería ver si podía hacer Un truquito ahí Para no tener que entregar Todo eso Pero bueno Nos dieron monedas Con las monedas Podemos comprar cositas Y materiales Que no están disponibles Ahora mismo Y nos van a venir bien Para la casa Porque eso es lo próximo Que vamos a hacer En el próximo episodio Vamos a ir A darnos una vueltecita Por la casa La nueva casa La casa casa Que es esta que está Aquí La vamos a terminar De trabajar y todo Mañana quizás Hagamos la mitad O un poquito más Y luego ya veremos Qué tal Así que nada chicos Muchísimas gracias A todos los que se pasaron Por aquí Por este video Déjame llegar a la casa Para despedir No vaya a ser que La pifi Y me muera Antes de tiempo Pero nada chicos Muchísimas gracias A todos Espero que la hayan pasado Muy Pero que muy bien Vamos a voltearnos Aquí un poquito F5 Perfecto Tengo la monedita En la mano Es muy chiquita Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El videito de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Gracias!